El chiste es que no te veas, el punto de todo esto es que es mi show, yo no quiero ser famoso, quiero que lo entiendan, pero estas son cosas que uno debe hacer, por el fin, la gente no. Si, se esta grabando, es así, el mucho de todo esto es que, porque yo si quiero ser famoso, eso me queda claro, para eso viene el maldito rating corp, no, pero fíjate, a mi hay algo que me parece muy interesante, hablando de nada de lo que estamos hablando previo de la grabación, por ejemplo, salió obviamente la semana pasada, y es algo que vamos a eventualmente entrar en el programa, lo de Trump, aparte de Trump, no, lo de Logan, Estaban comentando que Hugh Jackman hizo película y media buena del personaje de Wolverine, yo me diría, me queda muy claro que Wolverine es el personaje central, sobre todo en toda la saga de Singer en X, viendo la basura de la cistana, ahora, que es lo que realmente le convendría a la Fox, con el manejo de los personajes de X, independientemente de que viene de Hercule, que ya le metieron los presupuestos, creo que ya va a salir otro, otro que no necesita CGI, pero creo que nosotros vamos a decir Colosso, Colosso y Megasonic, Teenage Warhead, Liliana Hildebrandt, Moshav, Moshy, Moshy, Moshav, también Moshav, tú no, pero estás casado, apartamos el mercado, apartamos el mercado, segmentación de mercado, exactamente, totalmente, pero yo creo, ya lo que estamos comentando, yo creo que sería más sencillo ir adaptando personaje por película, que tratar de hacer la gran mega saga, lo que la gente siempre se queda, es que cuánto tiempo salió en pantalla Cyclops, lo que el límite tenía que salir, cuánto tiempo salió Jean Grey, no lo sé, pero a ver, una pregunta, vámonos por personajes, qué personajes son los que ya están, descontando Wolverine, porque este cuate ya va de salida, se estuvo contemplando a Gambit, que está en stand-by ahorita, aunque está más bien muerto el proyecto, y Deadpool fue el Black Horse, o sea, salió de la nada, pegó, el problema es, y aquí para que vean quién está hablando, es que probablemente vayan a tomar las lecciones equivocadas, que es lo que ocurrió en el caso de Watchmen, que de repente, en el caso de los cómics, todos empiezan a ocupar el manejo, Logan se va con una clasificación R, pero afortunadamente en la película se ve como que se lo justifica, entonces, ¿cuáles serían los personajes, es mi pregunta, en los cuales tú podrías basar siguientes películas de los ex, por parte de la producción? A ver, una, perdón que te interrumpa, porque Storm ha aparecido, y ahorita que andamos con la onda de que metamos a los negros, ¿Storm aguanta una película en solitario? No. ¿Por qué no? Sí aguanta una, pero no película, precisamente, porque... De cualquiera, de las luces Storm, wey, ya está, ya es legal. No sé, ya es legal, wey, la de... Investigación, wey, investigación, esto es... Para la edición, wey, porque no vaya a ser la de malas, y luego me la entemanan, me queda tanto sueño, pero bueno, este... Ah, no, me equivoqué, ya estaba buscando a Lana Condor. No, sí. Ah, bueno, ya también, Lana Condor ya es legal. Ya es legal, no, sí, ya es legal, tiene 19, wey. Este, pero no, ya ves con eso que yo soy, este, nórdico, wey, con mis ojos verdes, no hay gente de color o amarillo, no, gracias. No, el punto de, el punto de todo esto, wey, si soy fan de Rui Garner, de Debo Serra, está acá. Bueno, el punto de todo esto es que Storm no aguanta una película, Cyclops no aguanta una película, Cyclops podría aparecer en una película, Sí y solo sí, aparece en Cable y Jean Grey. De hecho, yo, o sea, yo creo que una película de adolescentes de la alineación original todavía... Para eso están New Mutants, que iban a ser la película. Exactamente, o sea, yo creo que, o sea, de adolescentes de todos ellos, es más inclusive, la alineación que te dejan entrever en Apocalypse, una película con ellos creo que a la gente no le desagradaría tanto. Los X-Men originales que todos pedimos, pero nadie consumimos. Pero que nadie... O sea, la que sí, yo queremos ver a los originales, pero... Y ya es el cómic, pero no me interesa. Pero tendría que ser, y tal vez sería con el tratamiento Bendis, ¿por qué? Porque tienes ya el personaje gay, Angel ya está finalmente como alguien que visualmente está más padre. Sí, 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 pero Angel no quedó en el line-up de X-Men, al fin de la película. Tenemos reboots cada tres películas. La alineación original de los X-Men, para nada, en las películas, nada que ver con la original, ¿eh? Ojo, aquí, la parte independientemente del reboot, es un punto curioso. Cuando Chaus dice en la primera película, Es que nunca dicen mis alumnos originales. Son los alumnos que más tiempo llevan conmigo. Es cuando sale Jean Grey, es cuando sale Cyclops, es cuando sale Storm. Storm, obviamente es del International. Pero... ¿Porque los originales están todos muertos? ¿Es el First Class? No, salvo The Beast, porque en la basura de la Stent, no puedo creer que esta mujer todavía me quede. Ajá. Entonces, ahí dejan ver que Jean Grey, o sea, por lo menos de los originales había tres. Que era Jean Grey, que era The Beast y que era Cyclops. Sí, porque Angel es un chavito, la versión que aparece. Ah, en la primera. Sí, Angel le sale el plumaje, así desarrolla el plumaje hasta la Stent. Y Iceman es lo mismo. Y Iceman era estudiante, que con Bobby se justifica, porque en la historia original de Iceman... Siempre ha sido el más joven. Iceman, perdón, Iceman era el más chavito. De hecho, Bobby siempre ha sido el más estúpido, bueno, el más chavito. Sí, no, bueno. Que curiosamente, y se me hace muy estúpido que hagan este reto en hacer que Bobby es gay. ¿Por qué? Porque les frío. No, no, el... Es una de esas cosas que nunca entendí para qué las hizo Benny, ¿sí? Sinceramente, o sea... Inclusión, inclusión. Pero en el run de los Simonsons, de Luis y mi esposo. ¿Cuál? Después de Walt Simonson, que es toda la época de la nave, de Jacob, de Alips y las alas, ese rollo que fue por ahí del número 12 al 50, o sea, antes de Extinction Agenda. Ajá, sí, sí. Bobby, de hecho hay un arco muy interesante, donde conoce a una chica vietnamita, o oriental, no sé si es vietnamita, es oriental, o chino. Sí, japonesa, ¿no? Es de las que escanean. ¿Cuál es la asmática? Sí, escanea. Es así de que qué pedo, ¿no? Este... Es lo que se llama Opal. Ajá, sí. Y ella es... De hecho es cuando vuelven a salir los maravorneros, es cuando Caliban se convierte en uno de los cinetes de Apocalips. Y el güey era así como B-Boy en los Titans. Y aquí va así, nena, what's I am putting in my way, no sé qué dice, pero se lo decía de una persona que hay luego con el que está en la casa, what's I am putting in my way. Si es alguna grosería, sorry. Pero, este... Se me hace muy estúpido ese tipo de reto por la obligación de la inclusión. Con esto no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, cuando no era la época, que ahí sí había un verdadero feminismo, un feminismo disfrazado. Había una igualdad de derechos sin importar tu color, tu raza o tu condición social. Y no eran segregados y les dejaban decir lo que quisieran, respetando... No, 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 aparte. Un detalle nada más. La producción nada más estaba diciendo, no, 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 no lo digan, ¿no? Ahí se veía en el reflejo, no. No, un detalle, por ejemplo, es por lo que es interesante el manejo de Bryan Singer en sus primeras películas, por el hecho de que él también decía, a mí no me interesa meterle esa agenda, porque los personajes de por sí ya son inclusivos y te hablan de un periodo conflictivo en el cual buscas tu grupo de cuates, estás pasando por muchos cambios, que al final de cuentas el ser mutante se refiere a eso, y es una alegoría, no tienes por qué hacerlo tan directo. Sí, claro. Y entonces, en ese momento, ya hay una inclusión, pero a lo que me refiero es, si ya vimos las dos primeras películas de X-Men, realmente, sean buenas o sean malas, realmente las considero como que, como un arco, el arco de Wonder Woman de Azarena. Ok, ok. O sea, sí, güey, son nueve películas. Bueno, son seis hasta ahorita, ¿no? En Psycho of the Wolverine. Son seis películas, pero todas giran alrededor de Magneto y de Xavier. Ajá. Entonces, así que, neta, güey, no es un serie, es un solo arco. Y curiosamente, ahorita que, retomándolo, ¿de qué personajes podrían hacer una película? La de Magneto se votó, porque al final de cuentas la de Magneto y Xavier es First Class. Exactamente. Muchísimas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dices, güey, eso no es la película. No, por favor, dame variedad de las historias. X-Men tiene suficientes tramas que no incluyen a Magneto ni a Xavier. Apocalypse era una de ellas, que de hecho, al final del día, Magneto se queda en el futuro. Y es de los que se queda cuidando a Rachel, a Phoenix, a Kitty Pryde, perdón. Sí. Acá tenía un traje, porque ella era adulta. Ajá. Y Charles Xavier nada más estaba cuidando a Kelly, estaba asistiendo, como siempre, a la declaración de Kelly, cuando aparece el Freedom Force. Entonces, en lugar de haber hecho tanto choro, pudieron haber empezado a explotar villanos como Flo, que ya apareció en Wolverine. A lo mejor dentro de la película era muy basura el entorno, pero el personaje estaba bien hecho, realmente era lo que era. Sí, 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 era lo que era. Un Sabretooth, en lugar de que, ay, se viermana, ña, 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 que al final del día Sabretooth también es un personaje demasiado temado en los cómics, pero al Plain People le gusta. Claro. Ajá, pudiste haber explotado, en lugar de un Deadpool, que sí, la película, no critico la película, pero en lugar de tratar de incluirlo en todo el universo X, o un Gambit malintuido como en Origins, todo eso. Pero Gambit yo no aguanto ahorita, en realidad tampoco tiene historias muy relevantes, ha tenido como dos en los cómics. Tiene una. Lo que pasa es que Gambit era un personaje popular en los cómics, pero realmente que tenga algo de trascendencia, es más, el título dentro de los personajes, realmente es muy poco. La única historia trascendente que tuvo Gambit, es que tan part-table tuvo que ver, es que tanto la tratan de tirar para darle más popularidad. Una cosa es que el personaje sea popular cuando pertenece a un grupo, y otra cosa es que el personaje que es lo que somos que tenemos en las películas, es que el personaje realmente te soporta un ongoing. Gambit empezó a ser popular, ¿por qué? Porque era cuando el Orton Maker hizo líneas a Orgastor, otra vez que era la de Isola, y él era como protector. Se hagan un cierto feeling. Era el Wolverine cuando Wolverine no estaba. Sí, claro. Cuando lanzan los dos títulos, el Uncarny X-Men y el X-Men nada más, uno de los arcos por ahí del número 7, que todavía estaba en Clarence, no, ya no estaba en Clarence, pero ya era Jim Lee. Inicías, el que lo está recibiendo, es los Guilds, que resulta que Gambit era del Guilds of Thieves, llega a Belladonna. Que era, no la hierba, sino la esposa, que ella era de los Azazis, no, él era de los Azazis y la otra era de los Thieves, no, al revés. Al revés. Ella era Azazis y él era... Grif, digo Thief. Y es que al final del día Romé y Julieta, porque se tuvieron que casar para evitar las matanzas y el hermano de Belladonna y bla, 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 bla. Esa misma historia, que duró, y de hecho hasta incluyeron un pedazo de crossover con Ghost Raider y con, ¿cómo se llaman? The Brutes. Ajá, no, no, Brutes. The Brutes. No, pues sí, los alienígenas estos raros que son como Don Selected Pride en el día de Navidad. Sí, sí, los Brutes. Los Brutes, los Brutes. Los pseudo-alien, ¿no? Porque hasta el diseño era... Exactamente. La tuvieron que extender para la miniserie de cuatro números de Gambit, que es lo que explotaron muy bien por las portadas. Porque, por ejemplo, portada Gold, portada Platinum, portada Silver, y que lo único que te vale, si con eso quieres pagar las colegiateras de Facebook, yo sé que tú no estás haciendo porque no tiras sus cómics, es que la primer portada es la que valía y es la que se cotiza. Entonces, si me preguntas a mí, debería ser X-Men, personaje por personaje, dos a lo mucho, Jim Gray, Cyclops. Podría ser un Wolverine, no es que Wolverine ya no, Angel, Storm, Psylocke. Psylocke, güey. No, de hecho, no, de hecho, porque también, fíjate, ahorita les estoy mencionando. Mira, yo creo que más bien, puedes hacer una película todavía de grupo, siempre cuando el grupo se mantenga reducido. Porque si le ponen muchos, o sea, pasa lo que siempre ha pasado en las películas. No, que al final de día ya se vuelven los cameos y se vuelve a que todo el mundo se aloca porque ve al personaje. Si se patina en la fiesta. No, porque salió alguien dos segundos, o sea, que al final del día, digo, al fan me gusta y creo que es una cosa que... ¿Al fan o al plain people? No, al fan, al fan. ¿Qué tanto le interesa el estudio del fan? Yo creo que sí, sí, digo, no es el mercado final, pero sí, sí les interesa eso. Y además al final del día son extras que le ponen siempre los directores que son, que más bien muchas veces a ellos son los fans. Yo creo que si haces una película, pero que mantengas el riesgo reducido, yo sinceramente, y es una película que está puesta así, como que, o sea, que tiene como el filato en la mesa, se llama Uncan X Force. Uncan X Force ya tiene, o sea, o sea, salvo que realmente, o sea, salvo que realmente ver a ver cómo vas a tratar a Ángel, que ha sido como un personaje que siempre me ha manejado, como no como se conviene a un comerciario, pero realmente ahí creo que sí tendrían una oportunidad muy fuerte, una oportunidad muy interesante para tener una buena película. Y pues ya te veo, o sea, igual, si convencen a Jackman de que se quede... Se va a quedar. O sea, vamos pues. A lo mejor no se quede como protagonista, pero sí va a tener interesantes también. Interesantes, ¿no? Ya tienes a Deadpool, ya tienes a Livio Mon como... Con Silo. Como Silo. Es más, ya tienes a alguien para que interprete a... No, ¿ok? Esa es un chavito. No, 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 o sea... Mil, casi gritó mil. No, nada más sería, nada más faltaría meter a Fantome X, o sea, como pensando en exactamente una transpolección de exactamente lo que no se le da. Pero... Por eso es Rating Horror, porque no se ha dado cuenta que van tres veces que Dan dice ya, ya corta, ya corta. No, pero, o sea, tiene ahí precisamente el personaje de Fantome X, que sería el único que faltaría por explorar. Que, que, pues, pues, o sea, creo que... Que al final del día en una película no necesita. No, no es obligatoria. Como Ñoño sí lo pedirías. Pero como Plain People te da igual si Fantome X, no Fantome X, salen los que ya salieron en todas las películas. Y fue, y un comentario ya prácticamente para cerrar, este, es lo que ocurrió precisamente con el éxito de las primeras películas de Bryan Sting. O sea, sabes que es una escuela, sabes que es un chido de personajes, pero el core de tu narrativa son tres a cinco personajes. Sí, sí, sí. Y de hecho es como se maneja de una manera más correcta para que fluya la narrativa. Sí, claro. Es personaje buen tamaño. No le hagan al pedo. Pero al final... Es el único que tiene trasfondo. Pero ya lo has visto en todas las películas, ese es el problema. No, no, no. Igual que Hank Xavier. La pregunta es, ¿cuál aguanta una película solo? Ojo, pero también tuvo su proyecto... No, y tienes razón en decirlo, pero tuvo su proyecto y ¿qué pasó con ese proyecto? Exactamente. ¿Mutó a First Class? Ah, por ejemplo. Exactamente. De hecho, es curioso, pero también ha manejado a los X-Men, Magneto. Pero... No queremos ver con su traje morado con la M blanca. No, pero... Para que sepan que es Magneto. Magneto podría ponerlo... Al ser un personaje gris, o sea, que le llaman... De hecho, realmente es muy fácil explotarlo contra otros villanos. Un episodio algo enfocado en el Hellfire Club, únicamente el Hellfire Club. Estaría muy pímpano. Eso estaría muy frugón. El problema es que... Pero bien africano. Sí, no, desde luego. El problema es que necesitas ver a Wolverine en la cañería, y así que se los cargó el payaso. Y matando a cuántos soldados... Cortándole el brazo mecánico al cyborg. Otro que todo el mundo pediría es Jean Grey como Black Queen, en algún momento. Con el reboot, sí. Exactamente. Black Leder. El López. Él no puede decir nada porque es casado, pero yo tampoco, pero yo sí. Pero mi gente no vea otro guión. Ahorita me quedo pensando en el Magic. Magic va para mí, mientras... No, bueno, pero sería interesante. Pero sería un calesaje. Sí, y solo sí pones a Velasco. Yo creo que a lo mejor sí podría aguantar. Podría ser, aunque... Magic, pero... Digo, para ese chiste pones a Scarlett Witch. Pues la prefiero. No, pero estamos hablando de Fox. Sí, no, definitivamente, pero Magic es una buena posibilidad. Yo creo que Magic podría ser una muy buena opción, sinceramente. O sea, ahorita pensando en este brainstorm, yo pienso que sí podría ser tranquilamente. En realidad yo le estoy marcando a... ¿A Kingsberg? ¿A Kingsberg? Sí, yo sé. Para decirle, güey, ya te solucionamos la vida, nos debes tres boletos. Cuatro boletos, güey, sí. Bueno, y con eso... Yo sé que a mí no me importa porque yo no quiero ser famoso. Claro, a mí sí me importa. Y yo lo sé que sí, güey. Bueno, y con eso nos despedimos. Vamos a marcarle... Parece el número de Kimber, ¿verdad? Y... Ok, adiós. De Tinder y de Kimber.